Buenas noches, el Ayuntamiento de Zaragoza, elevador al coste total del tranvía, hasta los 387,7 millones de euros. El anterior gobierno, impulsor y ejecutor del proyecto, había cifrado la obra en 355 millones. Analizaremos con nuestros invitados estas cifras y también hablaremos del juicio de la muela. Los pactos se encauzan en la primera sesión de la visita oral y aseguran la confesión de la mayoría de los acusados. Para debatir sobre nuestros temas, ya que nos acompañan esta noche, Luis Sabroto, vicealcalde de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Azcón, concejal del PP, en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Javier Rívez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como les decíamos, del coste total del tranvía. El Ayuntamiento, él le vale el coste de 32 millones más de lo anunciado, pero el Gobierno de Zaragoza en común no detalla a qué corresponde esta cifra. Por alusiones, Luisa. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de decir que todo este tema está judicializado, como ya comentamos en uno de los programas anteriores. Actualmente está en el juzgado de institución número 8. Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la voluntad de pagar la parte que le corresponde. Ya sabe todo el mundo que hay una comisión técnica que está valorando al Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuál es el coste de esta parte que corresponde. En este primer trimestre del 16 se van a pagar en torno a 14.850.000. Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene la voluntad de seguir pagando, como ha estado pagando hasta ahora, el importe que le corresponde. Pero en esta segunda parte, este 50% que le corresponde, que es a lo mejor lo que dentro del debate podemos detallar, lo que vamos a hacer es manejar de la responsabilidad, como no puede ser de otra manera, porque por un lado todo este tema de manera del pago está judicializado en este momento, puesto que está en el juzgado número 8. Hay una comisión técnica que está valorando y por otro lado tenemos que esperar al informe del comité de la comisión que se está valorando actualmente, el Tribunal de Cuentas, perdón, que está valorando este valor real y por otro lado tenemos que estar en este coste. Jorge. Yo creo que hoy no toca hablar, bueno, entiendo que la vicealcaldesa que era decir, oye, cuándo se va a pagar, o cómo se va a pagar. Hoy de lo que toca hablar, y de la cuestión más importante es, que cuatro años después de que se haya acabado la obra del tranvía, nos hemos enterado de que ha costado 32 millones de euros más. Se nos decía que le ha costado 355 millones y pasa a costar 387 millones de euros. Ha costado 32 millones de euros más, posiblemente será la capacidad de inversión real del Ayuntamiento de Zaragoza en la próxima de la legislatura. La capacidad de inversión, lo que dedicaremos a arreglar nuestras calles, lo que dedicaremos a poder hacer reformas en equipamiento, no nos vamos a gastar más de ese dinero. Y de golpe nos hemos enterado de que el tranvía ha costado 32 millones de euros más de un día para otro. El que esté judicializado no quita para que los responsables políticos tengan que dar explicaciones puntuales de hasta el último 9 euros del dinero público. Es decir, la desgracia es que se haya tenido que acabar judicializando, que el fiscal haya tenido que iniciar una investigación para saber qué es lo que ha pasado con mucho del dinero desde la obra del tranvía, ¿no? Pero claro, lo que vemos es que gobernando el PSOE, se ha tenido que iniciar una investigación por parte de la fiscalía para que sepamos dónde se ha gastado el dinero del tranvía y gobernando ahora Zaragoza en común, nos dicen de un día para otro que ha costado 32 millones de euros más y no explican en qué se han gastado 32 millones de euros más. Tendrían que estar dando explicaciones puntuales de cuáles fueron las partidas presupuestales que se dispararon, de que se ha costado más sin interés financiero. Si los coches en qué se han, del día a la mañana, es que han pasado cuatro años desde que acabó la hora del tranvía, 32 millones de euros. Eso es lo que se toca hablar hoy y eso es lo que el gobierno de Zaragoza en común no ha explicado y no sé si tendrá la intención de explicarnos luego ahora la vitalidad de la fiscalía de César. Bueno, escucho el término de Javier y luego a Luisa. Estaría bien que informáramos a los espectadores esos 32 millones quién los tiene que pagar si es que son así. Bueno, primer dato que es muy importante. Esta noticia la hemos leído hoy en el Alto de Aragón. Le hemos leído, digamos, no porque el Alto de Aragón en este caso haya hecho una investigación, un seguimiento, sino porque hay una nota de prensa del gobierno en el que hace una comunicación respecto a su intención de pago. Por eso la provincia de Caldeza ha apuntado este dato, que es justamente lo que era el contenido de esa nota de prensa, que tampoco entiendo muy bien cuál era el objetivo, cuál era la intención. Si se va a dar una nota de prensa cada vez que se dice que se va a pagar algo a lo que el gobierno no está comprometido a tener que pagar, que es una obligación además que tiene mediante un contrato, pues no veo dónde está la noticia. La noticia es que, sin embargo, no va a pagar la parte que, digamos, como le correspondería, según la cadena, según el convenio que se hizo al gobierno de Aragón, pues esto es otra cuestión, pero hay que ser que el gobierno es un poco cuidadosos, porque sabemos que la responsabilidad, porque así se estableció, es del ayuntamiento, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento de estos temas. Lo que es una verdad irrefutable es que el tranvía siempre estaba en el huracán cuando tenemos campaña electoral. Yo hace muy pocos programas, que es cuando empezó prácticamente esta campaña, ya que surgió en esta misma mesa de redacción, y ahora vuelve a surgir porque al gobierno de la ciudad le ha debido interesar que en estos últimos días pues esto vuelva a salir la noticia. Pero hay otra cuestión también que tendríamos que aclarar a nuestros telespectadores, y es que, a diferencia de lo que dice Jorge, el ayuntamiento de Zaragoza, con independencia de cuál sea el análisis final de los técnicos respecto a ese gasto total que tengo que decir, que imagino que será no por la obra civil en sí, sino por otro tipo de costos que han podido derivarse de la ejecución de la ejecución de la misma, pero no lo tienen que aclarar. Nosotros lo compartimos con Jorge, que no lo sabemos. En cualquier caso, el ayuntamiento de Zaragoza sabe lo que tiene que pagar, porque hizo un acuerdo un acuerdo en el que se comprometía a hacer un pago determinado que, como ha dicho Luis, está finalizada precisamente en 2015 con esos casi 15 millones a los que está obligado, por lo cual habrá acabado su pago, el pago de esta obra. Eso es, Jorge, lo que tendríamos que decir a nuestros telespectadores. No hay 32 millones que vayamos a detraer de ningún tipo de obra, de ningún tipo de acción del gobierno para hacer este pago. Lo que estamos planteando desde el gobierno de la ciudad es, primero, dar un mensaje de tranquilidad, precisamente para que no haya ningún tipo de duda de que el gobierno de la ciudad tiene unos acuerdos que se han materializado en el 2010 con 9,9 millones, en el 2011 con 19,8 millones, en el 2012 con 19,8 millones también, en el 2013 otros 19,8 millones y en el 2019,7 millones en el 2014. Lo que estamos planteando es que, ante cualquier duda, nosotros vamos a abordar y si se van a hacer efectivos esos pagos de 14.850.000. Ahora bien, lo que estamos planteando es que, como todavía se está recopilando información, como efectivamente hay un juzgado de instrucción que está valorando determinadas partes en dirigencia de esas previas y ha solicitado información y como está el Tribunal de Cuentas, así como la Comisión Técnica de Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, creemos que, como ejercicio de responsabilidad, tenemos que esperar a que esa información esté detallada, precisa y, por lo tanto, nosotros correspondremos con ese pago, evidentemente, porque es la responsabilidad que tenemos y así lo que hemos estado demostrando durante todo este tiempo y no tenemos mucho más que decir que facilitar toda la información, que efectivamente los grupos políticos tienen esa información, que están las certificaciones de las obras y que, por lo tanto, toda la documentación esté encima de la mesa. No, el ejercicio de responsabilidad sería dar la información y vamos a acabar esta parte del debate sin que no nos digan por qué se han incrementado 32 millones de euros más. Bueno, pero si sabemos que se han incrementado en 32 millones de euros más, ¿cómo no vamos a saber a qué corres responden esos 32 millones de euros? Es que hay una parte que tiene que ver con las locomotoras, hay una parte que tiene que ver con que se ha hecho más obra civil, hay una parte que ha sido mayor coste de gestión. Yo creo que un gobierno serio es responsable cuando lo que dice es que se incrementa a 32 millones, no 32 millones, no 32.000 euros, que ya sería para que, sino que se incrementa en 32 millones, es que cuando estábamos hablando de que la obra costaba 350 millones de euros y ahora son 32 millones más, es que estábamos hablando de que ha sido un 10% más en el coste de la obra, es absolutamente irresponsable, que no se nos diga qué es exactamente en qué se ha incrementado ese dinero. Uno. Dos. Bueno, al Partido Popular lo que les he dicho es que puede ir un concejal a mirar los propiedades, que ni puede llevarse el expediente a su despacho, ni puede hacer ni una sola fotocopia. Es decir, eso es lo que nos ha dicho el Partido Popular respecto del expediente que se ha puesto a disposición. Se ha remitido la documentación de lo que ha estado y lo realizado. No, 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 no. Es decir, yo te digo, nosotros nos han dicho, ustedes pueden ir a consultar al expediente, ni hacer una sola fotocopia, ni pueden ir los asesores del Partido Popular, solamente pueden ir los concejales, cosa que hasta ahora no había pasado. En el enteamiento de Zaragoza nunca le dio la vida. Dos. Vuelvo a reiterarlo. Es que que esto esté judicializado no oposta para que se dé la información. Es más, tendría que multiplicar la información. Es que como ya está judicializado, ya hay serias dudas de qué ha pasado con el dinero que se ha pagado a la hora del tranvía, lo que tendría que hacer el gobierno es ser todavía mucho más transparente. Y tres, reitero. Es que esto no es una cuestión de cuándo se paga. Si se paga una cantidad o se paga otra. Esto no es ni siquiera una cuestión de que le vaya a costar más dinero al enteamiento que a Zaragoza. Porque si esos 32 millones de euros realmente han costado de más la obra, eso al final lo acabarán pagando los zaragozanos con el billete. No lo acabarán pagando con sus impuestos a través de la subvención directa que el Ayuntamiento de Zaragoza da a la empresa del tranvía. Sino que lo acabarán pagando con su billete. Si se ha costado 32 millones de euros más, alguien lo va a pagar. Es que no se puede decir, no, el enteamiento de Zaragoza no lo va a pagar. ¿Cómo que no lo va a pagar? Es que yo quiero recordar que yo, como anterior alcalde de Zaragoza, decía que la obra del tranvía no se iba a salir prácticamente gratis. Y ya estábamos en los 387 millones de euros. Y ahora nos enterramos de que esos son 32 más. El tema sigue en el juzgado y el fiscal está investigando. Y la realidad es que lo que vemos es que hay un tranvía, pero en este caso en común, entre el Partido Socialista y Zaragoza en común, que están poniéndose, evidentemente, que es muy de acuerdo en qué es lo que hacen en la obra del tranvía. Yo también como la responsabilidad del tranvía. Es una obra extraordinaria para esta ciudad y desde luego me alegra que nos lo dejé en exclusiva al Partido Socialista el activo de Sorda, de la que estamos muy orgullosos. Y, por cierto, todos los grupos de la izquierda lo estaban y ahora parece que quieren... Me alegro que el señor Azcón, que es una persona inteligente, haya rectificado. Y ya no nos diga que no, que no es que vayamos a quitar obras con esos 32 millones, sino que repercutirá al final indirectamente en los bolsillos del ciudadano. Claro, casi todo repercute, pero señor Azcón tendríamos que ser también consecuentes porque tenemos que recordar a los ciudadanos que ustedes hace bien pocas fechas han propuesto rebajas en el precio o en las... precisamente en los precios de nuestra mayoría. Bueno, claro, claro, o sea, sí, 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 luego, luego, está claro que usted... Sí, sí, que está muy bien, pero que lo que quiero decirle es que lo que no se puede, lo que no se puede es estar diciendo que hay una adecuación de lo que es el coste del servicio al precio y luego por intereses políticos lo que intentemos es bonificar en exceso o bajar los precios precisamente para que la obra, para que la obra, digamos, pues quede en cuestión, ¿no? Y sobre todo porque el interés del Partido Popular y eso lo tienen que saber los ciudadanos de Zaragoza es que lo que ha sido una obra exitosa y que Zaragoza se complementaría cuando se hubiera realizado lo que es el tema el tracazado total también en la ciudad con la línea 2 lo que el Partido Popular está haciendo con toda esta campaña es precisamente poner piedras para que esto no se pueda culinar. Eso ha sido su objetivo. Sí, sí, señor. ¿Es así? Ustedes han politizado los transportes, ustedes han politizado el transporte. por tener esta actividad. Ustedes han hecho lo que es el tramo en vía sea una cuestión de izquierdas y que, por lo tanto, sea una cuestión de lo que ustedes llamaron el tripartito. Ahora ya veo que no es el tripartito por lo que dice la señora Brotos y no solamente del Partido Socialista. Entonces, me alegro, me alegro que es el Partido Socialista. hay pocas obras, pocas obras, tenemos que decir los ciudadanos que se hayan hecho tan exitosas y con tan poco coste. Por cierto, la obra del tramo ya salió con 400 millones. con 400 millones. Pero es que estaba cerrado a que el ayuntamiento iba a pagar poco más de 90. Como así se está haciendo y eso ha sido las cuotas, los pagos anuales que ha dicho bien que sea satisfecho. En pocas obras, desde luego, pocas obras podemos tener ese éxito. O sea, no estamos hablando de decir el 10% que dice usted, señor Azcón, estamos hablando de que si esto no se materializa que yo no lo sé, en eso sí que lo comparto con usted que en esta cifra no se ha quedado y yo no sé de dónde ha salido, pero en cualquier caso estamos por debajo de lo que era la estimación de la obra de 400 millones. Pocas obras públicas pueden decir lo mismo. ¿Puedo puntualizar? Sí, simplemente. Simplemente por las conclusiones evidentemente lo que no ha sido interesa como gobierno es que los ciudadanos efectivamente valoran este transporte como ecológico y como cercano y rentable y desde aquí vuelvo a reiterar que la obligación del gobierno municipal es en un ejercicio de responsabilidad esperar a que se diluciden estas cuentas porque lo que no se va a hacer es pagar una mayor cuantía de la que sería necesario pagar y por lo tanto este es fundamentalmente nuestro objetivo. Bueno, dejamos el tema del examen y ya vamos a hablar ahora del juicio de la muela. Los pactos con la justicia marcaron ayer la primera sesión de la clavista oral seis de los 40 acusados han sellado ya sus acuerdos reconociendo sus delitos y abandonando la responsabilidad civil que les corresponde. Además, hay otros prácticamente cerrados entre ellos el de la exalcalde esa mayoría Victoria Pinilla que de momento no ha admitido todavía su propuesta culpabilidad. Parece que a Pinilla le cuesta admitir unos hechos por los que se enfrenta a 37 años de cárcel. que nos ha sido Jorge. Bueno, yo creo que lo que está pasando en el caso de la muela es una de esas cuestiones que es muy frustrante para la ciudadanía. Es decir, yo creo que el caso de la muela lleva demasiados años en los juzgados para que no se hayan dilucidado las responsabilidades penales y las responsabilidades judiciales de lo que ha pasado en el ayuntamiento de la muela. Esta situación que estamos viviendo ahora yo creo sinceramente que genera confusión en la medida en la que hay personas dentro del caso de la muela que están pactando con el fiscal y eso da la sensación de que haya paños unos pactan y otros no pactan y yo creo que es muy necesario yo creo que es muy necesario la reforma procesal que este gobierno ha puesto en marcha para que este tipo de casos no duren durante años y años y años y lo que al final ocurre es que haya una sensación de impunidad de quien ha cometido delitos de quien ha robado a las sacarias públicas y por lo tanto tiene que pagar por ello si tiene que devolver lo que ha pagado yo creo que el trámite procesal el tiempo que ha durado el caso de la muela es una de las cuestiones que a todos nos ha parecido extraordinariamente excesivo y que justifica y que justifica y es un ejemplo que viene a justificar perfectamente las modificaciones que se han hecho de la ley de un juiciamiento procesal para que estos casos tengan tiempos tasados y si es necesario que compro robo pero que tengan tiempos tasados en los que se puede investigar y por lo tanto tiempos en los que se dilucide la responsabilidad de quien ha incumplido la ley y haya metido la mano en la caja Sí, bueno estamos ante un caso que desde luego yo creo que no puede causar a los ciudadanos aragoneses es otra cosa que es una absoluta vergüenza ¿no? Estamos ante un macro proceso realmente sensacional es que estamos hablando de un tema en el que se están pidiendo más de 200 años de cárcel a los inclusados presuntamente todavía culpables aunque yo creo que precisamente todos estos movimientos que se han producido en estas últimas fechas pues desde luego no dejan muy bien parada esa presunción interlocencia claro estamos hablando además de un caso que de alguna forma se entronca con lo más miserable ¿no? de lo que puede ser el servicio público ¿no? se entronca además con lo que ha sido todo un movimiento de especulación de suelo de amiguitismo fíjense que está causada la alcaldesa el marido ahora que es marido creo que es hijos hermana los funcionarios las empresas que contrataban también porque la corrupción los políticos siempre nos llevamos la peor parte pero desde luego no hay cohechos ni hay este tipo de mal las acciones si no hay otra parte civil que también viene a jugar a favor yo de verdad estoy de acuerdo con Jorge que esto es un ejemplo más de que tenemos un sistema judicial que tenemos que entre todos intentar que no diluye que no dilate tantísimo las resoluciones de problemas que indignan a la sociedad y que desde luego lo que antes era la reina de los vientos con un pueblo de 800 habitantes que se multiplicó por 5.000 con plazas de todos majestuosas con julio y galesia sin haber pactos con pabellones deportivos para 25.000 personas en un pueblo que no tenía ni mil esto es una una vergüenza y una barbaridad que desde luego no hace nada bien para nuestra tierra y yo desde luego me parece vergonzoso y lo que espero es que se solucione pronto y que se solucione con justicia y que la justicia no solamente pasa por reponerlo robado que hay que hacerlo se tiene que dar ejemplaridad y se tiene que castigar a la delincuente como es necesario hacerlo lo que está si bueno ahondo en la lentitud del sistema judicial siete años evidentemente eso a los ciudadanos les da cierta indefensión una sensación de que las cosas se van durmiendo por el camino pero vamos independientemente de esto que evidentemente es algo que hay que agilizar aquí hay una parte de responsabilidad pública muy importante y aquí hay que valorar que ocurrió en estos momentos en los dirigentes políticos que tenían la obligación de supervisar para estar alcalde de esa sala del partido aragones regionalista desde el gobierno de Aragón en concreto que a través de la comisión provincial de urbanismo y a través de la dirección general de administración local tuvieron que valorar una situación en la que evidentemente como se ha planteado un municipio como el de la Muela que todos los que estamos oyendo este programa podemos conocer por cercanía se permitirá una catalogación de terrenos y una expansión de esta manera entonces aquí habría que ver dónde están las responsabilidades estamos hablando de un municipio que actualmente está endeudado y no puede prestarse servicios lo cual es muy duro donde se planteó en un momento determinado dar autorizaciones para hacer obras como un zoológico como una plaza de toros o un palacio de congresos por decir unas cuantas entre varias entonces evidentemente sí que el sistema judicial tiene que actualizarse sí que las personas servidoras públicas tienen una responsabilidad y debe caer sobre ellas en el texto de la ley pero hay una responsabilidad política de la administración concreta en este caso el gobierno de Tragón que ha permitido de alguna manera que eso ocurriera bueno nos seguiremos hablando seguro del juicio de la moneda el día 12 de enero tiene que declarar María Vipinilla María Vipinilla así que veremos qué pasa hoy vamos a terminar nuestro programa si les desaparece con esa mala noticia del asesinato de una mujer que ha muerto a la cuchilla presuntamente por parte de su marido un caso de violencia machista y son 53 las mujeres que fallecían por esta causa en lo que va a dar el año ¿qué se puede o qué se debe hacer para acabar con esta la carrera Javier voy a hacer? Lo que comentábamos antes de empezar el programa este tema precisamente lo habíamos mostrado también hace muy pocas fechas es que es un tema tan grande es decir que lo tratamos porque había un caso reciente y tiene que pasar muy pocos días para que haya otro la estadística que tú dices de 53 víctimas son desde luego bueno es un tema que yo creo que es absolutamente asqueroso hoy además es un tema que nosotros le preguntamos todavía más si cabe a los que estamos aquí porque nos ha afectado a una vecina de nuestra propia actividad pero sería igual a lo que afectará a cualquier otra mujer del mundo yo creo que en España tenemos un problema y desde luego con buenas palabras se está visto que no vamos a solucionarlo tenemos que hacer un pacto de Estado todos los partidos yo creo que aquí nos tienen que admitir esas separaciones ideológicas pero tenemos que advertir que ese pacto de Estado no puede pasar solamente por buenas palabras por salir y hacer minutos de silencio a una determinada hora que también sino que esa unidad de todos los grupos y de toda la sociedad tiene que tener desde nuestro punto de vista un objetivo a largo plazo y eso se pasa por la educación eso se pasa por una cuestión educativa eso pasa por recuperar algunas de las disciplinas que precisamente el Partido Popular no ha querido que se manifestaran como la esnistía de la ciudadanía o sea de digamos de ciudadanía ¿no? de de los valores fundamentales de la persona que es fundamental y tenemos que hacer también algunas políticas que sean a corto plazo no podemos azar por toda la educación aunque es lo más importante a largo plazo y tenemos que hacer un pacto y tenemos que dotar económicamente todos los medios a los ayuntamientos para que haya una existencia social mejor de la que hay ahora y no le digo que ahora sea negativa pero todo se puede perfeccionar tenemos que hacer más inversión para que tengamos unos jueces especializados para que tengamos en definitiva una atención en la que cuidemos con el mismo de este problema porque es un problema que se está incrustando en lo más interno de esta sociedad y está resultando ser unos problemas más graves y desde luego en el que tenemos que hacer como te digo una unión de todos manteniendo imponiendo una serie de recursos económicos para favorecer fundamentalmente el que esto no se vuelva a repetir Jorge Sí, pues es verdad hablábamos hace un tiempo hace muy pocos días de otro caso es verdad que no empieza la goza y nos pilla más cercano y la cercanía evidentemente hace que no que los intentamos más pero sí que los intentamos que los veamos aquí al lado en la pandemia de la pandemia y bueno yo no soy parte del candidario de nombrar a ningún otro partido político cuando hablamos de una cuestión en la que evidentemente afecta a personas que han fallecido yo no creo que este sea uno de los temas de los que hacer partidismo es decir es el momento de reafirmarnos evidentemente en las cosas en las que hemos dicho en que no puede haber impunidad es decir en la que evidentemente la gente joven tiene que saber que con educación pero que haciendo contando es decir denunciando cuando hay casos de acoso es decir con mujeres jóvenes cuando es decir hay posibilidad de que le miren el móvil de que le digan dónde vas que le controlen es decir evidentemente no se tiene que consentir ni uno solo de esos actos machistas que llevan al final a que este tipo de situaciones se acaben resolviendo con muertes de mujeres y que por lo tanto es absolutamente execrable condenable y que lo que entre todos tenemos que hacer es que ninguna de estas acciones y la gente sepa que no habría impunidad con quien es capaz de matar a una mujer ¿no? Luisa sí bueno tristemente es un acto terrible esta mañana por ejemplo nos conozco como gobierno desde la radio y la pregunta la verdad es que me ha sorprendido porque la persona el periodista planteaba bueno pero era un caso en el que no había anteriormente sonado las alarmas claro es que esto ocurre quiero decir que evidentemente la problemática de la que estamos hablando atraviesa toda la sociedad evidentemente no solamente las personas teóricamente que pueden tener una situación de desigualdad pueden estar en esta situación sino que efectivamente puede ocurrir a cualquier persona y ante eso fundamental lo que comentaba en el anterior programa evidenciar estas situaciones y concienciar y sensibilizar de tal manera que las personas que en algún momento porque una situación de violencia última tienen unos previos y en esos previos todos como sociedad colectivamente podemos apoyar instituciones organismos vecinos redes familiares desde luego es una tarea ingente sí que creo que tiene que ser un abordaje colectivo evidentemente tiene que haber algún tipo de castigo punitivo que todas las personas que estamos violando algo tan básico como es la integridad física de las personas pero lógicamente la tarea previa es evidenciar estas situaciones nombrarlas concienciarnos llegar a un límite que no se debe rebasar y por supuesto visibilizarlo por eso planteamos que desde aquí si me lo permites hago cierta información por relación a los servicios propios que tiene el ayuntamiento como no con la casa mujer el número 016 que ya saben todos ustedes que no deja huella y de rastro telefónico y por lo tanto es un servicio de urgencia pero sobre todo que aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de este tipo confíen en su entorno que lo manifiesten que lo evidencien porque existe la posibilidad de apoyar con este mensaje nos nos vamos la dejamos aquí muchísimas gracias a los tres y a ustedes como siempre nos vemos mañana adiós a los tres Gracias por ver el video.